Purchase your tracks today La calle es un problema Si no la sabes caminar La calle es un dilema Y tu vida puede acabar La calle es un problema Si no la sabes caminar La calle es un dilema Y tu vida puede acabar Cuando andaba en el barrio me sentía bien seguro Porque en las broncas no se rajaba ninguno Todos nos cuidábamos uno a uno Nadie le corría siempre andábamos nocturnos Leyes de las yecas te atacó si me traicionas Si cagas el palo terminarás en la lona Y reza a quien quieras este vato no perdona Crecimos entre muerte está caliente esta zona Mi barrio no es tan seguro Mi barrio como mi barrio ninguno Mi barrio no es tan seguro Mi barrio como mi barrio ninguno La calle es un problema Si no la sabes caminar La calle es un dilema Y tu vida puede acabar La calle es un problema Si no la sabes caminar Si no la sabes caminar La calle es un dilema Y tu vida puede acabar Placasos en mi barrio Cuatro letras me respaldan Llega la policía Nadie se azorrillaba Hasta los morrillos Rocazos le aventaba Salían las donitas Y nos respaldaban Esto es real No es una fantasía Puedo hablarte de esto todo el día Balazos, putazos, drogas, porquería Así se vivía todos los días Y la zona está caliente Todo el barrio es delincuente Y la zona está caliente Todo el barrio es delincuente Y la zona está caliente Todo el barrio es delincuente Y la zona está caliente Y la zona está caliente La calle es un problema Si no la sabes caminar La calle es un dilema Y tu vida puede acabar La calle es un problema Si no la sabes caminar La calle es un dilema Y tu vida puede acabar Y tu vida puede acabar Purchase your tracks today Touch and a bit